¿Qué es lo que dice aquí? Shabbat Shalom Esa es una foto que yo tomé cuando estuve en el mar de Galilea Ahí está casi por el Jordán ¿Alguien sabe el nombre de la porción natural del día de hoy? Behaloteha Tiene que ver con el sacerdote subirse Vamos a ver Números capítulo 8 verso 1 del 12 al 16 El Eterno habló a Moisés y dice Habla Aarón y dile esto Cuando enciendas las velas Behaloteha Cuando tú te levantas Las siete lámparas Darán luz del sostante de la lámpara Y así lo hizo Aarón Puso la lámpara delante de la lámpara Como el Señor ordenó a Moisés Y esto fue la mano de la obra de Eterno Del soporte de la lámpara Obra martillada de oro desde su base hasta sus flores Y se hizo el trabajo martillado de acuerdo con el patrón Que el Eterno lo había mostrado a Moisés Así hizo el soporte De la lámpara ¿Cuál es el modelo? El modelo fue El modelo fue el cielo celestial Significa que hay un tabernáculo en el cielo Y el que está en la tierra Es un paralelo Del cielo Mira que es lo que dice Apocalipsis Capítulo 4 Versos 5 Dice Y del trono procedían Relámpagos, truenos y voces Y había siete lámparas de fuego ardiendo Delante del trono Que son los siete espíritus de Dios Aquí vemos En el tabernáculo Así como el arca del pacto Que estuvo en el lugar santísimo Tenemos el trono de Dios En el lugar santo El lugar santísimo Y vemos la menorá Y la menorá dice Que representa los siete espíritus de Dios ¿Saben qué significan los siete espíritus de Dios? Está en Isaías capítulo 7 Y habla del espíritu de conocimiento De entendimiento Y va sobre todos ellos Ahora Vemos que las siete lámparas Son los siete espíritus de Dios Vamos a ir a la porción Cuenco en la parte superior Y sus lámparas Son siete lámparas De ella Y siete tubos A las siete lámparas Que están en la parte superior De la misma En hebreo Muchas veces Aquí dice Él No pensáramos que fuera Él O sea Habla masculino y femenino Pero mira que lo que dice Acá ya es capítulo 3 Versos 8 y 10 El Señor está hablando A Josué Que es el sumo sardote Dice A ti y a tus compañeros Que se sientan delante de ti Porque Son hombres Con una señal Porque aquí yo sacaré La luz de mi siervo La rama Porque aquí piedra He puesto delante de Josué En una piedra Hay siete ojos Y aquí grabaré Su grabado Dice El eterno De los ejércitos Y que traerá la iniquidad De esa tierra En un día En ese día Dice El eterno De los huestes Invitarás A cada hombre Y su prójimo Bajo la vid Y debajo de la higuera ¿Quién es? La fiesta Él es la fiesta De Yom Kippur El día de Yom Kippur Es el día Del arrepentimiento Y es el día En el que Este evento va a pasar Ahora bien Veamos Que es lo que dice El verso Capítulo 4 Versos 5 y 6 En Zacarías Entonces el ángel Que habló conmigo Respondió y dijo No sabes Lo que son Y dije No mi señor Luego respondió Y me dijo Esta es la palabra Del eterno A Sor Babel Diciendo No es por poder Ni por No es por poder Ni por fuerza Sino por mi espíritu Dice el eterno De los ejércitos Vamos a ver lo que dice Apocalipsis Capítulo 5 Versos 6 Y miré aquí En medio del trono De las cuatro bestias Y en medio de los ancianos Estaba un cordero Como había sido asesinado Con siete cuernos Y siete ojos Que son los siete espíritus De Dios Enviados A toda la tierra Ahora Aquí vemos Que los siete Los siete espíritus Representan los siete espíritus Las siete barras Los siete brazos Representan los siete Las siete asambleas Ha sido más de Hay más de Una sola respuesta Siete respuestas Hay muchas más Hay setenta más respuestas Pero lo que es increíble En Génesis 1 Estaba completamente oscuro Y el eterno dijo Que fuera luz Y hubo luz Y hubo oscuridad Pero la Pero la oscuridad Era completamente oscura Para la redundancia Y luego Él quiere luz En la oscuridad Si ustedes recuerdan Abraham Miró Las estrellas Y hace luz Como en las estrellas Somos Las asambleas Las asambleas Que brillan En el mundo De la oscuridad Así que El sol La luz Y la estrella Nos enfrentan a nosotros En la oscuridad Que tiene que traer La luz De las buenas noticias En la oscuridad Veamos Que lo que dice Apocalipsis 1 Verso 4 Al 8 Aquí es Johanan Hablando de las siete asambleas Que están en Asia No está en Europa En Roma Dice Gracias para ti Y paz De parte del Eterno Que es Y quien Queda de venir Por los siete espíritus Que están En su trono La menorá En la tierra Representa Los siete espíritus De Dios Que están En el cielo Luego dice Y de Yeshua El Mesías El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el gobernante De los reyes De la tierra La que nos Ama Y nos Lavó De nuestros Pecados Por su sangre Y nos Hizo un reino De serotes Para su Dios Y su Padre Para él Sea la gloria Y el dominio En los cielos Para siempre Y siempre Amén Dice Y aquí Viene En las nubes Y todos Los ojos Le verán Incluidos Los que Le perforaron Todas las tribus De la tierra Lloran Por él Aún así Amén Yo soy El Aleph Y el Taf Siempre dicen Alfa y Omega Pero A Hasta Z Pero él Es el Aleph Y el Taf El primero Y el último Dice el Eterno Quien es Y quien fue Y quien ha de venir El Todopoderoso Cuando tú miras Esta menorah Hay siete palabras En hebreo En el principio El Eterno Creó los cielos Y la tierra Pero en hebreo Hay siete palabras Y la palabra La palabra número cuatro Es la cuatro La letra Aleph Que no ha sido traducida Al español El español Ha sido traducido Ha sido robado El Aleph Porque el Aleph Es Yeshua Ahora bien Veamos revelaciones Capítulo uno Verso once Uno, doce, catorce Y me volví Para ver La voz Que me hablaba Y cuando vi Media vuelta Y vi Siete candelabros De oro Y en medio De los siete Candelabros Vi uno Como el hijo Del hombre Vestido Con una Vestido Con un vestido De prenda Hasta el pie Y adornillado Con una cintura Dorada En su cabeza Las cabezas Eran blancos Como la lana Tan blancos Como nieve Y sus ojos Eran como Llamas de fuego Cuando dices Aleph Es cada palabra En el alfabeto hebreo Génesis uno Puede ser traducido Como en el comienzo El eterno Que le dio el alfabeto El alfabeto hebreo Él lo hizo Porque cuando Él dijo Que sea luz ¿Cuántos de ustedes Hablaron que no Hablaban español En inglés? Dijo Y es hebreo Tú tienes que Hablar las palabras Para que Quieras Letras El hebreo Es la lengua Del cielo Vamos a regresar A la porción De la Torah En el número 2 Capítulo 9 Verso 1 al 3 El eterno Habló Y dijo a Moisés En el diciembre De Sinei ¿Cuál es el primer mes En el calendario hebreo? Es el mes de Nisan Del segundo año Después de que habían salido De la tierra De Egipto Diciendo Que los Mira lo que dice El eterno Que los hijos de Israel También mantengan La Pascua En su estación Señalada El décimo cuarto Día del mes A la par La guardarés En su estación Señalada De acuerdo con Todos los Ritos Del mismo Y de acuerdo A todas sus Ceremonias Y la guardarés O sea que el Miscán El tabernáculo ¿En qué día Fue puesto? ¿Qué día Fue puesto Y la gran Ceremonia De la gran Apertura En Nisan 1 Eso fue cuando Fue instaurado O fue Enaurado Esta es la primera Fiesta de Pascua Que celebran Fuera de Egipto La primera Pascua Fue en Egipto Después de un año Y la estaban Celebrando La segunda Pascua Pero dice ¿Qué es lo que dice En números 9 9 al 11? Ahora puedo Realiciendo Si alguno de ustedes O sus descendientes Está impuro Al tocar un cadáver O está en un Largo viaje ¿Cómo pasa eso? Esta es la primera vez Que está en la tierra Prometida Hay cuerpos muertos Alrededor Tú tienes a Yosef Que fue muerto Hace unos cuantos Unos cuatrocientos años Y a él lo estaban Llevando ¿A quién más? Nadab Yaviud Murió en Nisan 1 El primer día De la gran ceremonia Los hijos Los dos hijos Ya no fallecieron Ofreciendo fuego extraño Y alguien tuvo Que enterrarlos Y ahora están Impuros Y tienen que celebrar La Pascua Y cómo se limpian Entonces lo que está Diciendo aquí Es que Ellos pueden Guardar la Pascua O la Pesach En el segundo mes En el día 14 De Nisan Perdón En Nisan 14 Pueden guardar La Pascua O tienen la opción De guardarla En ER 14 Un mes después Constantino Que nunca estudió La Torah No sabía hebreo Y dijo No es permisible Para que nosotros Guardemos la fiesta En el segundo mes Los judíos Están completamente Equivocados ¿Y qué es lo que hizo él? Él puso La fiesta De Easter En el Canario solar Y es por eso Que los cristianos Utilizan un mes Antes De la fiesta Señalada En la Torah Es porque Están usando El canario equivocado ¿Cuántos de ustedes Les gusta A ustedes Que sepan Digan Vamos a empezar A celebrar Nuestro aniversario En Vamos a celebrar Nuestro aniversario En tu cumpleaños Y Y vamos a celebrar Tu cumpleaños En el Canario Del Islam No, gracias ¿Qué es lo que dice El Eterno? Dice Yo creé En los cielos Y la tierra Antes que tú nacieras Porque yo quiero Que los uses Ambos ¿No saben qué? Vamos a celebrar Todas tus cosas En nuestro calendario solar Es un calendario pagano Pero bueno Veamos Números 9 15 y 16 Y este es Número también En el día Que se levantó El tabernáculo El Mishkan La nube cubrió El Mishkan El tabernáculo Es decir La tienda El testimonio Incluso había Sobre el tabernáculo Como la apariencia De fuego Hasta la mañana ¿Cuándo se movieron? Ellos se movían Solamente si la nube Se movía Así fue Así fue siempre La nube La cubriría El antedía Y la presión De fuegos Por la noche Veamos Que lo que dice Números Capítulo 10 Versos 11 y 12 Y ocurrió Que el vigésimo día Del segundo mes En el segundo año Que la nube Fue tomada Del tabernáculo El testimonio Y los hijos de Israel Sacaron sus viajes Del desierto De Sinaí Y la nube Descansaba En el desierto De Parram ¿Qué es lo que tenemos Que es el segundo mes ¿Cuál es el número Del segundo mes? ER Y es el día Número 20 Que es el 15 De ER Tienen que celebrar La segunda Pascua Y van a tomar Su jornada Después de Un año De vacaciones Ellos han estado Descansando Por un año Completo Y el eterno Y saben que Es tiempo De que se muevan Y solamente Van a caminar Tres días Y les damos Descanso Vemos en números 10, 33, 34 Estarían de la montaña Del eterno Tres días A La jornada Es casi como El tour de tres horas Y quien sabe Que es lo que está pasando No queremos Adelantarnos A Dios Queremos ir Cuando la lube Vaya Así que Mira números 10 Es el mismo Verso Pero aquí Lo que tienes que Darte cuenta Descansaron Por un año Construyeron El tabernáculo Y subieron Y recibieron Los 10 mandamientos En el monte Sinaí Y ahora están Listos Para ir a la guerra Para ir a la tierra Prometida Número 10 Para ir a la guerra Vamos a ir a números Dice Levántate Oh eterno De aquellos Que te aman Oigan delante De ti Van a ir a la guerra Y en números 10 36 Después de la guerra Dice Mira lo que dijo Moisés Regresa Oh eterno Dios Sobre tus Muchos De miles Israel Porque esto es importante Tú no miras esto En español Esta es la La forma que usa Moisés Y que es lo que es Es un fish Es un pescado Y eso es lo que representa La letra Nun Significa pescado Y más de pescado Significa muchos Pescados Es una copia Es una copia Era la letra La letra Es el único lugar En las escrituras Donde Donde vemos Y los sabios Dicen Porque esto es muy fenomenal Por eso es esta sección Porque en el mundo Que representa eso Bueno Cuando el arca Era puesta Moisés Dijo Levántalo eterno Que tus enemigos Sean Desparecidos Que Vayan Delante de ti Dice Regresa Delgado eterno Dios A millares De Israel ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Miren bien Aquí tenemos Estos Los cristianos Son conocidos como Representa El símbolo Del pescado El pescado Significa vida ¿Por qué tenemos Estos pescados? Mira Dice Levántate Lo eterno Habla De la vida Entre los muertos Del Mesías Dios Regresa O ti Cuando regresa Muy recordatorio Es muy fascinante El número Es a lo que se refiere Números capítulo 10 Así Dice Levántate ¿Y qué es lo que vemos En la etapa En la Torah Nos levantamos El Mesías Se levanta Ahora bien Creo Que el verso 36 Describe La redemción De Israel Esa es la tierra prometida Y en nuestra revolución Cuando el Mesías Regrese Ahora Cuando el eterno Dice Aquí tenemos Las letras Que también Los valores El valor numérico De los números De 22 letras Y la letra Número 14 La letra Nun Nun Tiene un valor numérico De 50 ¿Qué significa Jubileo Libertad? Mira aquí La letra Dalet Es el número 4 Y la Vav Es el valor numérico El número 6 Y tú tomas Dos Dalets Y tienes El nombre De David Así es como tú Mencionabas David El valor numérico Es que Es 14 Así que es importante Darnos cuenta Que él es 14 El número De David Es por eso que en Mateo 1 Cuando dice La genología Del hijo de David Dice 14 generaciones Y 14 generaciones Lo dice 14 generaciones Después de 14 Habla de David Vemos que la letra Nun Que es Pescado La letra número 14 Hablando De David Del hijo de David Que va a estar sentado En el trono Hay Hay muchas cosas Que puede sacar de esto Ahora bien Mateo 1 Mateo 1 1 Un registro de la genología De Yeshua El Mesías Hijo de David De Mateo 1 17 Dice Así están Todas las generaciones Las 14 generaciones Esto te deja saber Que el número 10 Está hablando Acerca de la resurrección Del Rey David Cuanto tiempo Solamente fueron 3 días Cuanto deberían De entrar A la tierra Prometida 11 días Para entrar Prometida Ellos solamente fueron 3 días Tenían 8 días más Para ir Pero que paso Todo se destruyo Todo se destruyo Mira que lo que dice En Números Capítulo 11 Verso 1 Que paso Cuando el pueblo Se quejó Disgustó al Señor Y el Señor Lo oyó Y su ira Se encendió Y el fuego Del Señor Ardió Entre ellos Y consumió Lo que lo estaban En la parte Más alta Del campo Después de más De más de un año De vacaciones Viajaron Solo 3 días Y se quejaron Mira que lo que dice Números Capítulo 11 Capítulo 11 Verso 4 Al 6 Y la multitud Mista Que había Entre ellos Cayó Con lujuria Y los hijos De Israel También lloraron De nuevo Y dijeron Que nos Dará ¿Quién nos dará Carne para comer? Recordamos El pescado Los pepinos Los melones Los puercos Las cebollas El ajo Pero ahora Nuestra alma Está seca No hay nada En absoluto Aparte Este maná Ante nuestros ojos Están juntando El maná Y están enojados Porque han estado Han estado con maná Por un año Y es que era algo diferente Déjame De mencionar Unas cosas Algo Que yo encuentro Muy fascinante Mira Este es Proverbios 30 ¿Quién ha ascendido Al cielo? ¿Quién ha bajado? ¿Quién ha reunido El viento En sus puños? ¿Quién ha envuelto Las aguas En una prenda? ¿Quién ha establecido Todos los comunes En la tierra? ¿Cómo se llama Y cómo se llama El nombre de su hijo? Seguro que lo sabes Se me ha creado De todo Tiene un hijo ¿Qué significa Má en hebreo? ¿Qué? Shem es Nombre Y así es su nombre ¿Cuál es su nombre? Quiero que te des cuenta Nálogo Shemó Es su nombre Mira esto Aquí tenemos Éxodo 16 31 Hablando De la maná Y la casa De Israel Llama a su nombre Maná Es su nombre Sabemos que Yeshua fue El pan del cielo Que bajó al cielo Él es el maná Y en hebreo No hay masculino Femenino Dice Su nombre Es Maná Y aquí tienes Tu Shemó Su nombre Lo dice ¿Cuál es su nombre? Entonces su nombre Es el mismo aquí ¿Y cuál es su nombre? Maná ¿Cómo se escribe Maná? La mem Y la nun Man Ahí mira Es ahí Escribe Mem En la nun Déjame Tratarte algo Acerca de Proverbios 34 36 El tema nos da una idea ¿Cuántos Ustedes les dan Les dan Este Les gusta Que les daban Puntos O preguntas ¿Quién Descendía O ¿Quién Descendía? ¿Quién Reúne Los Vientos Ha sido Dios Quien Junta Las Aguas Quien Establece Los Fines Confines De La Tierra ¿Cuál es Su Nombre? Esa es la Pregunta ¿Cuál es Su Nombre? Es Su Hijo Si tú Puedes Sabinar Esta Es La Gran Pregunta Que Tendremos Estar Pensando ¿Y cómo Le llaman Los Judíos A Dios Hashem Significa El Nombre Vemos Hashem Es El Nombre Si tú Pones La Hey Es Como Tu Hijo Cuando Te Habla Padre Hey Henry Hey Papá Hashem No No Quieren Usar Su Nombre De Dios El Creador Si Le dicen Su Nombre Tengo Proverbios 30 Verso 1 Y lo Puse Aquí Tenemos Aquí Esta Tenemos Esta Página Aquí Las letras Hebreas Aquí Tenemos Dice La Vav Es I Ma Es Que Que Shem Es Nombre Y Luego La Nun Es El Hijo Del Hijo Del Hombre El Hijo Su Nombre El Hijo ¿Cuál Es El Nombre De Su Hijo Aquí Vemos Que Que No Agregas Las Palabras ¿Cuántos Ustedes Saben Que En Nuestro Nome 4 Dice No Tenemos Que Agregar O Quitar En Revelaciones 21 No Tenemos Que Quitar Oponer Lo Está Diciendo Aquí Que Esto De Ser Dios La Pregunta Es Que ¿Cuál Es El Nombre De Su Hijo Pero Mira Esto Su Nombre Es Hashem ¿Cuál Es El Nombre De Su Hijo Yeshua Ahí Está Yeshua Pero Espérate Hay Más Cuando Yeshua Fue Bautizado Él Salió De Las Aguas Y Los Cielos Se Abrieron Y Él Miró El Espíritu De Todo Descender Como Paloma Sobre Él Y La Voz Del Cielo Diciendo Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia ¿Cuál La Palabra Para Hebreo Para Espíritu Ruah Es La Reish Vav En Jet Aquí La Letra Tenemos La Ruah Sobre Yeshua Que Es Hashem Espérate Hay Más Todavía No Lo Tuve Esta Mañana Estoy Estudando La Persona Atrás Y El Maná ¿Cuál Es Su Nombre Su Nombre Es Mana Ok Y Se Voy Se Me Voy A Mi A Mi A Mi Hoja Y Aquí Solamente Vemos Un Anun Y Maná Está Ahí Maná Está Ahí Su Nombre Es Maná Y Está Incluido Es Maná Solamente Y Después Algo Así No Me Di Cuenta Hasta Esta Mañana Que Su Nombre Maná Estaba Ahí Y Ahí Estaba Aquí Está Otra Pregunta ¿Quién Soy Yo Dime ¿Quién Soy Yo Isaías 48 12 13 Acérquense A mí Oh Jacob Israel Mi Llamado Yo Soy Él Yo Soy Él Yo Soy Él Yo Soy El Primero Yo También Soy El Último Yo Soy La De Fieltad Mi Mano Es Que Hizo Los Fundación De La Tierra ¿Quién Hizo Esto? Proverbios 3 30 Y Mi Mano Derecha Es Que Hace Los Cielos Y Cuando Yo Les Llamo Ellos Se Ponen De Pie Juntos ¿Quién Soy Yo Aquí? Esa La Pregunta Veamos Quien Dice El Verso Cielo Cielo Escucha A Mí Escucha Esto Yo no he hablado En secreto Desde el principio Del tiempo Que Fue Yo estuve Ahí Yo Soy El Que Yo estuve Ahí Y voy A Llegar El Resto De Los Versos Y dice Ahora El Eterno Dios Y Su Espíritu Me Han Enviado A Mí Tienes Que Ver La Trinidad La Unidad De Dios El Padre El Hijo El Espíritu Santo Yeshua Es El Que Crea Todo Y Desde el Principio Yo Estaba Ahí Y Ahora Yo Soy Es El Eterno Dios Su Espíritu Ha Me Enviado A Mí Eso Es Increíble Para Mí Para Mucho Está Escondido En Esto Números 11 10 Moisés Oye a la Gente Llor A Los Clanes Todos En Su Puerta De La Tienda Y La Hira El Eterno Ardió Ardientemente Y Moisés Estaba Desgustado Si La Hira El Señor Ardiente Moisés Estaba Desgustado En En Tu Números 11 33 Mientras la Carne Aún Estaba Entre sus dientes Antes 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 Se Consumía La Era Eterno Se Tendió Contra El Pueblo Y El Señor Derribó Al Pueblo Con Una Plaga Muy Grande Estaban Quejándose Quejándose Memorando De hecho Mira que es lo que dice Números 12 1 Y Miriam y Aarón Se Enfrentaron A Moisés Por La Mujer Etíope Con La Que Se Había Casado Porque Se Había Casado Con La Mujer Etíope Dijeron Has Hablado El Señor Solo Por Moisés No Hablado También Por Nosotros Y El Señor Lo Escuchó Números 12 9 10 Y La Hira El Eterno Se Encendió Contra Y Se Fue Cuando La Y Aarón Se Volvió Hacia Miriam Y Aquí Ella Era Leprosa Es El Problema Miriam Que Es Blanca Se Convierte En Racista ¿Sabes Qué? Te Gustaba Blanco Toda Blanco Ella Se Convierte En Leprosa Así Que El Eterno Nunca Le Ha Gustado Racismo Sobre Ninguna Tipo De Écnica Y Lo Creo Que Yo Que Nos Encanta Saber Shalai Tenemos Diferentes Grupos Étnicos Diferentes Lenguas Es Increíble Y Tenemos Diferentes Diminaciones Y Todos Nos Llevamos Bien Y Todos Nos Focamos En La Torá Esto Trae Unidad Dicho De Eso Vamos De Pie Te queremos llevar a la luz de tu Torah alrededor del mundo entero. Creemos que en Isaías dice, tú nos estás pidiendo que solamente manifestamos tu Torah y la hicieramos honorable una vez más. Eso es lo que queremos hacer. Pero queremos hacer que tú tuyas toda la gloria en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos, bendito eres tú eterno, Rey nuestro Dios, Creador y Rey del Universo. Tú nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por medio del Espíritu Santo. Por medio de la obra completa de nuestro Mesías Yeshua. Tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, Dios nuestro Señor. Amén. Tome un descanso. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a hablar acerca de los tres atributos o nombres que es del Dios. Estamos hablando de lo que le llamamos ¿Ustedes pueden ser salvados en el nombre de Yeshua? ¿Solamente? Estamos hablando acerca de eso. Si ustedes se acuerdan de eso. Vamos a ver más profundamente hoy. ¿Cuántos de ustedes saben que los nombres bíblicos tienen significado? Los nombres son importantes. Especialmente cuando Dios da los nombres. Si el nombre nombra a alguien. Eso es increíble. Eso es poderoso. Pero cuando tú te llamas tú te das un nombre a ti mismo. El eterno dice son mis nombres. Bueno, interesante. Lo que el eterno está haciendo es diciéndonos quién es Él. No solamente es un nombre es un atributo es un carácter. Es como los 613 mandamientos de 100 nombres que Dios tiene hay 300 hay 13, perdón hay 13 y Él lo dice a Moisés cuando lo dice que lo pone en la roca y que lo come su nombre. Mira cuáles son esos nombres y qué significan esos nombres en detalle. Si usted puede nombrarte te darte un título a ti un nombre ¿cómo te nombrarías? ¿cómo te describirías a ti? Si tú puedes darte un nombre para describir tu vida quién realmente eres quizás tú no te revelarás al mundo como realmente hay cosas que tú no quieres revelar. Pero ¿cómo te nombrarías a ti mismo si tú puedes escoger un nombre para ti? Preciosa Hola, soy hermosa ¿y tú? Soy desesperado ¿cómo te llamarías a ti mismo? Todos sabemos que los nombres son importantes tienes un negocio aquí estás tú aquí está tu negocio y tú quieres tener un nombre que la gente lo pueda reconocer o este es tu nombre en la tarjeta ¿cuándo sabes que los nombres no se los niños los bebés no se ponen nombre a ellos mismos? Los que tienen autoridad sobre ellos son los que los nombran Hola, mi nombre es ¿cuál sería cómo le pondrías qué nombre te pondrías a ti mismo? Estoy cambiando Hola mi nombre es llamándole a los policías mi nombre es llamándole a los nombres ¿cuál es? Imagínate vamos a ver uno de estos nombres uno de estos nombres Hola mi nombre es Orgraf yo soy dictador mi nombre es Elevador Elevador aquí tenemos todos los nombres de inglés aquí tenemos los nombres en inglés yo soy Bart Dreyer tenemos todos esos nombres pero aquí tenemos tenemos algo de nombres nombres bíblicos tienen un significado ¿saben lo que es increíble? muchos de ustedes lo han visto quizás no ¿cuántos de ustedes les gusta leer nombres en la Biblia? ¿cuánto tú miras todas las genealogías? vamos a pasar la genealogía aquí no importa ¿no? el problema es quizás en español estos nombres tienen un significado y estas son las primeras 10 generaciones desde Adán a Noé una de las cosas que me pasa a mí hace muchos años yo estoy en Israel voy a Israel cada todos los años estuvimos comprando McDonald's en Haifa y hay un policía un soldado ahí cuidando McDonald's y había unas mesas como con sombrillas y había dos israelitas ahí sentados en una mesa y nuestro grupo estaba en otras mesas y siempre me gusta tener conversaciones con ellos y yo dije hola ¿puedes ayudarme aquí? dije tú puedes ayudarme aquí luego yo no sé hebreo como ustedes saben me puedo ayudar con esto dije ¿sabes qué? aquí están estos 10 nombres estaba encontrando qué significan estos nombres Adam ¿qué significa Adam? Adam significa ser humano el primer ser humano hola soy ser humano se acuerdan que Caín mató a Abel y nació Seth y ¿qué significa? significa ser señalado soy señalado para tomar el lugar de Abel y Enosh ¿qué significa Enosh? mortalidad ¿lo que significa Canaan? en hebreo significa un lugar arreglado para habitar luego Mahalel ¿qué significa? su nombre significa Dios es alabado mi nombre es Dios es alabado ¿cómo estás tú? Yared significa descender enoq el hombre que es en el camino con Dios su nombre es su nombre de Hanukkah significa ser instruido ser instruido ¿se acuerdan de Matzalen? su nombre significa alguien que es enviado para morir Lamek significa ser torturado y golpeado Noah ¿qué significa Noah? significa traer paz vamos a ver lo que dice aquí el ser humano ha sido señalado para hacer mortalidad en lugar de peor eterno es alabado y viene para instruir y ser muerto y es torturado y traer paz pero planteé la semilla ¿por qué la tecnología la tecnología las ¿no es increíble? ¿por qué tenemos que estudiar el hebreo y no en inglés perdemos muchísimo es como si fuera a a ver una película en 3D con un lente de 3D 3D dimensión ¿no es fascinante eso? muy bien aquí vamos que lo quiero que me das Génesis 1 1 aquí es donde yo voy en el principio ¿quién? creó los hijos de la tierra pero ¿cuál es el nombre hebreo? Elohim 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 ¿qué significa Elohim? significa Dios pero hay mucho más que eso Elohim de hecho en el primer capítulo de Génesis solamente él se llama Elohim y esto pasa 32 veces Elohim ¿qué significa Elohim? significa él es el rey el creador el juez y su poderoso él es supremo él es el jefe eso es lo que significa Elohim en Génesis 2 cuando el hombre es creado él tiene un hombre ahora él es el eterno Dios y el eterno es el Yuhed Vahed Yuhed Vahed ese nombre significa misericordioso compasivo porque Dios sabe que el hombre no puede vivir por su propia justicia ellos sabían que íbamos a fallar él sabía que íbamos a fallar cuando crea el ser humano él llama el misericordioso juez el misericordioso rey cuando pensamos acerca de rey ¿qué pensamos regularmente? un dictador ¿no? tienes un rey un regulador que te va a cortar tu cabeza cuando haces algo que ofende al rey ¿cuál es la palabra hebreo para rey? Melech pero Melech no significa rey como pensamos en hebreo Melech es un rey que solamente acepta voluntarios a su reino solamente quiere voluntarios y si tú no quieres estar en su reino él no te va a forzar tú te puedes ir yo no quiero que seas parte de mi reino es uno de los más grandes grandes problemas cristianos trata de convertir a judíos y lo que pasa es durante las cruzadas fueron forzados a que se unieran a su reino y Dios no quiere ninguno que nadie sea forzado él quiere voluntarios este es todo el problema con las conversiones a cualquier cosa el islam quiere convertirte por medio de ellos Dios Shem nunca quiere que los cristianos te conviertas te conviertan a ti si tú lo haces forzosamente no lo va a aceptar entonces ¿cuántos de ustedes quieren que su esposa que esté forzada a casarse contigo? no funciona ¿cuántos de ustedes quieren ser forzados para casarse con alguien? ¿cuántos de ustedes quieren ser forzados para casarse con alguien? una de las naciones tienen todavía algunos lugares tienen matrimonios arreglados ¿cuántos de ustedes quieren ser forzados con alguien? lo mismo pasa con Dios Él no quiere forzar a nadie Él es un rey es un malac luego de pensar luego de qué pensar ahora bien vemos en Génesis 2.4 estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que el Señor hizo la tierra y los cielos nuestro nuevo nombre es introducido es un Dios misericordioso no solamente la tierra y los cielos sino que Él es el eterno que usó en Génesis 2 once veces a menudo cuando usan la palabra Señor y Dios es en una forma de un pacto las implicaciones son de responsabilidad muta entre sí y se le da un nuevo nombre cuando el eterno hizo un pacto con Abraham Dios le dijo un nuevo nombre Abraham Dios le dio un nuevo nombre debemos asumir la responsabilidad de nuestra parte y el eterno también debe asumir la responsabilidad de su parte del pacto ¿cuántos de ustedes saben siempre tenemos al final de cuentas el mejor trato? ¿cuántos de nosotros sabemos definitivamente tenemos el mejor final de este acuerdo cuando se trata de pactar con el eterno? en Apocalipsis 2 verso 17 hay que tener oído que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones al que vence le daré comerle el maná oculto y le daré una piedra blanca y la piedra un nombre nuevo escrito que nadie sabe salvo el que la recibe mira cada uno de ustedes va a tener un nuevo nombre ¿se vean esto? va a ser un nombre que describe quién eres oh espérate mira que lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 12 al 13 el que vence daré un pilar en el templo de mi Dios y no saldrá más y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y escribiré su nombre mi nuevo nombre tú vas a tener un nuevo nombre tú tienes un nombre de Dios el nombre de Jerusalén y Yeshua tiene un buen nombre que tú también vas a recibir pero mira lo que dice Juan capítulo 14 verso 13 y 14 y todo lo que pidas en mi nombre lo haré yo para que el Padre sea glorificado en el Hijo si preguntas algo en mi nombre lo haré mucha gente piensa que esta es una forma mágica de obtener resultados deseados o simplemente recitar su nombre y otra vez una oración formulada tenía un nombre que tenía un discípulo que empezó un culto de un grupo allá en el medio oeste y creían que podían miraban la diferencia que si decían Jesús Jesús mil veces y luego y ustedes saben que dijimos Jesús tres veces como grupo y aquí le importa espérense dame un descanso cuando el dice eso no está diciendo hacer algo si no es como una forma mágica especialmente cuando no tenemos un concepto realmente de su nombre lo que no es ni tan siquiera fue Jesús ni nunca fue Jesús lo que Jesús estaba diciendo era que el está en pacto con nosotros esto es prácticamente lo que es ahora estos son los versos más pesados que quizás todos han leído pero quizás nunca hubiesen entendido de la forma la que estaremos estudiando ahorita mira que lo que dice en Romanos capítulo 10 verso 12 porque no hay diferencia entre el judío y el griego o los judíos o los griegos o los gentiles no entonces porque no hay diferencia entre ellos porque no hay diferencia en la forma que se miran no hay diferencia en la forma que se ven no porque el mismo Señor el mismo Adonai el eterno está que está sobre los judíos también está sobre los no judíos por encima de todo es rico para todos los que le invocan esperate los judíos son salvos llamados son salvos llamando el nombre del los no gentiles los gentiles también son salvos invocando el nombre del porque todo el que invoca el eterno el eterno será salvo espérame es algo nuevo mira que lo dice salmos 55 y 16 en cuanto a mi invocar el nombre de Elohim y el el me salvará sabes tú que llamar el nombre el eterno aparece como 15 veces el nombre en el antiguo testamento 15 veces en el capítulo 4 7 que nación hay tan grande que tiene el Dios tan grande de ellos como el Señor nuestro Elohim está en todas las cosas por las que podamos que invoquemos primer libro de crónicas 16 8 da gracias al eterno invoca su nombre da a conocer sus obras entre el pueblo salmo 18 13 invocar el nombre del eterno que es digno de ser alabado así será salvado entre mis enemigos salmo 105 1 o da gracias al eterno invoca su nombre da a conocer sus asas entre el pueblo salmo 11 16 17 ofreceré sacrificio de acción de gracias invocaré el nombre del eterno salmo 145 18 el señor la donai está cerca de los que lo invocan y todos los que lo invocan en verdad isaías capítulo 55 versos 6 y 7 buscar a donai mientras se ha encontrado llamar a él mientras está cerca que los malvados dejen el lado de su camino y el justo y el hombre injustos malos pensamientos y que se vuelva el eterno a donai y él tendrá misericordia de él y a nuestro Elohim porque él perdonaba abundantemente todos los judíos sabían que tenían que llamar el nombre de adonai y ser perdonados y salvos sofonías capítulo 3 versos 9 aquí estuve la semana pasada estuvimos hablando que tú puedes salvo el nombre de Jesús pero les enseñé un video que estuve en Corea de todos los coreanos cantando en hebreo y yo he estado en muchos lugares estaba en Perú estaba en Colombia y todos los peruanos y los colombianos estaban cantando en hebreo adivina que estaban 13 naciones aproximadamente en 13 meses antes del COVID y que todos estaban cantando en hebreo en todas esas naciones mira que lo que dice sofonías capítulo 3 versos 9 porque entonces haré que el pueblo sea un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre del Señor para que le sirva con un solo consentimiento la torre de Babel va a ser otra vez reversible bueno el eterno va a cambiar a 70 naciones a una y todo va a pasar a la vez tú vas a aprender hebreo ahorita o te vas a esperar cuando sea descargada gratis pero tú no vas a estar vamos a poder hablar hebreo en el nuevo mundo en el mundo provenir todo va a llevar el nombre el eterno en qué en español en Rusia en español no en hebreo cuando hablamos el nombre del eterno vamos a llamar sobre el nombre su nombre vamos a ver eso ahora mira Isaías 44 3 al 5 porque yo derramaré agua sobre el que tiene sed e inundará sobre las tierras secas derramaré mi espíritu sobre la semilla mi bendición sobre tu descendencia y brotarán como entre la hierba una persona va a decir yo pertenezco al eterno y otro lo llamará a sí mismo por el nombre de Jacob y otro se supondrá con su mano de Adonai y se apellará con el nombre de Israel y hoy tenemos unos cuantos bautistas católicos proletarianos luteranos pero hay todos aquellos tienen diferente nombre pero el eterno es como como tus niños te llaman Uma tú sabes quién es si es tú o no tus niños te llaman Pumpa como sea no importa tú los amas tú sabes quién eres tú ahora bien este es Romanos capítulo 9 verso 15 y 16 porque él dice a Moisés tendrá misericordia de quien tendrá misericordia y tendrá compasión de quien quiera tener compasión entonces no es el que quiere ni el que corre sino el que le ofrece misericordia ok él es malo espérame qué pasa tú tienes que ver el contexto de esto viene de éxodo capítulo 33 verso 18 y 19 y el eterno está programando su nombre creo que dice Moisés te ruego muéstrame tu gloria y le dijo qué es lo que quiere hacer Moisés él quiere ver la gloria del eterno y le dijo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclare el nombre del Adonai delante de ti y proclare el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compareceré de quien yo quiera comparecerme espérame de ahí es donde viene qué es lo que está pasando acá déjame enseñarte esto éxodo 34 verso 5 al 8 y el Adonai descendió en la nube y se quedó allí con él y proclamó el nombre de Adonai y el Adonai pasó delante de él y proclamó el Adonai el Adonai Elohim misericordioso misericordioso que es que es sufriente y abundante en bondad y en verdad que la misericordia de los miles y perdona la iniquidad y la tradición y el pecado de los que de ninguna manera dejará a los culpables visitando la iniquidad hay tres niveles de misericordia cuando leemos este verso el eterno enseña misericordia que es lo que está diciendo realmente vamos a ver esto aquí está el verso número 6 dice el eterno pasa delante de mí y proclama el nombre el eterno el nombre eterno misericordioso y abundante en la bondad y verdad aquí tenemos los tres niveles de misericordia misericordia dice aquí el rajón lo dice misericordia lo dice su bondad es geser cuál es la diferencia aquí cuántos de ustedes saben que la lluvia cae sobre los justos y los injustos ese es geser el eterno es bueno para todos es bueno con el pecador así como el justo él levanta él deja caer lluvia sobre los buenos y los malos el eterno su bondad es buena en geser luego es hanun hanun es misericordia sobre ti individualmente aun si tú has sido malo así has sido quizás ateo cuando hasta el ateo cuando él llora el eterno hombre eterno le dice ok voy a voy a volverme personalmente aunque haya sido malo tú todavía te amo y te sacaré de aquí es el siguiente nivel de misericordia cuando él particularmente tiene se envuelve con la persona no importa sea malo bueno la matriz de la la matriz de la mujer sobre tu propio hijo te doy un ejemplo de un orfanato hay cien niños en un orfanato muchos buenos otros malos pero quiero vender cien los orfanatos te traigo cien galletas y le doy galletas a todos no importa si son buenos o malos ese es geser soy buenos con todos pero hay una persona que está muy pequeñita y que no pueden cansar la galleta quizás el niño más malo que hará problemas pediré a él levantar a ese niño y personalmente le daré la galleta que él no puede agarrar por si estaba llorando es el siguiente nivel de misericordia el último nivel o el último depende en qué forma ese niño me lo voy a llevar a casa si yo tengo misericordia y quiero tener misericordia diciendo sabes que yo te voy a adoptar a quien yo quiera adoptar yo soy bueno con todos soy personalmente envuelto con los niños y me deberé adoptar a quien yo quiera adoptar se tiene un mejor entendimiento cuando dice tener misericordia y quiero tener misericordia él tiene a todos eso cambia todo el significado de quien tiene misericordia quien tiene misericordia ahora lo que es fascinante aquí Hesed es definido como bondad pero dice guarda misericordia sobre miles y la misericordia y perdona la iniquidad y la tensión tenemos la bondad para bien aquí están los nombres del eterno Adonai Adonai Dios misericordioso bondoso en bondad abundante en verdad por dando pecados hay como 10 palabras en hebreo para pecado pecado no es lo mismo Dios dice que todo es pecado no pero no es lo mismo este es el pecado más grave de pecado el pecado menor y el pecado mucho menor el pecado él empieza con el más peor y así si va para abajo lo que quiero que entiendas o escuches durante las próximas semanas quiero que sepas el nombre del eterno quiere que tú lo experimentes no solamente que lo conoces que lo experimentes no solamente demostrar estos nombres es experimentarlos estos nombres porque los nombres tienen un significado y cuando el eterno está nombrándote a ti yo quiero decirte a ti quién tú eres o quién yo soy mi nombre es misericordioso eso significa que no solamente muestra misericordia sino que él tiene misericordia mi nombre es perdonador de tus pecados oh yo soy de todos los pecadores ese es mi nombre cuánto le gusta ese nombre vamos a ver esto cuando tú piensas cuando Dios dice que sea luz la luz fue manifiesta ¿qué pasó? sus palabras se hacen visibles piensa acá esto Moisés dijo enseñame tu gloria y él habla y cuando él habla se convierte visible que sea luz que sea luz ahora está hablando su nombre Moisés Moshe no escuchó la gloria él miró la gloria porque el eterno habló y había manifestación sus palabras crean la realidad o se podría decir que se convierte en el vínculo o en el vehículo de la que lleva la manifestación para que Moisés viera o contemplara la gloria de Elohim la palabra del eterno tenía que manifestarse en la forma visible cuando el eterno dijo misericordioso y misericordioso Moisés no solo escuchó la palabra de misericordia y gracia sino que vio misericordia y gracia no solo escuchó la palabra de verdad sino que vio la verdad manifestada Moisés no solo escuchó las palabras siendo programadas vio la palabra de eterno manifestada Jesús Jesús es la palabra de Dios él miró la manifestación de Yeshua y lo puedo probar vamos a ir a los evangelios vamos a ver Juan capítulo 1 verso 12 al 15 pero todo lo que recibieron a ellos les dio el derecho como dicen hijos de Dios aquellos que creen en su nombre que nacieron no de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vivimos y vivimos su gloria la gloria como la del Padre un ejército llena de gracia y de verdad cuando vieron lleno de gracia y verdad ese era su nombre gracia y verdad para que Moisés pueda ver para que Moisés vea la gloria de Eterno la Shekinah era la presencia de Dios que se manifestaba en el mundo pero como se vea la gloria de Eterno tuvo que escuchar a Dios hablar programar su nombre ¿por qué no Dios mandó un tabernáculo preconstruido para Moisés porque no dijo hey hace un tabernáculo y no hay tabernáculo él puede haber hecho eso porque él quiere que sus hijos consigan algo para él él quiere que la participación en el ser humano ¿cuántos de ustedes? ¿qué es más importante? el papá quiere algo especial así que lo que hace si pueden saber que quiero que me construyan una casa si puedo ver ahí hey ustedes quieren que construyamos una casa para un tabernáculo para él ¿por qué el ser humano fue el tabernáculo de la creación? porque solamente el hombre le fue dado la verdad al hombre para traer los regalos al mundo solamente el ser humano los animales no saben quién es el eterno responde de la misma manera ¿cómo le llamamos? no solamente le llamamos sobre su nombre sino cuando es nuestra actitud es nuestro concepto de entender el pacto de nuestra relación tenemos que darnos cuenta cómo llamamos su nombre el eterno es como con la batalla el eterno siempre carga la bandera en el frente proclamando el estandarte así es como somos queremos proclamar al eterno como rey como he dicho no hay rey sino hay pueblo y el eterno solamente acepta voluntarios cuando tu proclamas diciendo rey el es el rey es más que tu estés diciendo tu eres tu estás hablando a Dios el mismo siendo lo que significa eso el que la declaración verbal es lo que es lo que declara nuestro rey no es tu rey hasta que tú dices voluntariamente él es mi rey tenemos que declarar verbalmente que es nuestro rey y cuando eso pasa es por nuestra aceptancia en sus reglas es como realmente creamos el reinado de Dios y tú aceptas su reinado cuando tú no aceptas que él es rey el traducto de su obediencia dice tú no eres mi rey ya no más ya no eres mi rey vamos a ver los nombres Adonai es el Yudhéj Bahé este nombre cuando tú dices el señor Adonai creo que sepa lo que estás diciendo es el significado central de la compasión y por qué se ha mencionado dos veces el señor el señor el señor el señor Dios las razones que se han mencionado dos veces la primera vez representa la compasión la compasión es 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 antes que pequemos porque tú cualquier cosa simplemente esté llamando al interno porque tienes una necesidad pero la segunda vez que decimos señor después que hagamos pecado la primera vez antes de que pecamos enseñando nuestra misericordia la segunda vez es después de que pecamos y realmente necesitamos su compasión después de que pecamos con qué frecuencia vemos con nuestros propios ojos que los pecadores impenitentes siguen existiendo porque el holocausto pasó porque toda esta gente mala existió porque no es que barlos porque no dije yo en los setentas quiero hablar de los setentas fue la guerra de vietnam estaba terminando y la gente decían si ahí vieron dios porque permite guerras dije la persona pudo haber parado el eterno en todas las guerras pero si el eterno no puede parar las guerras es fácil de parar pero porque el permite a los pecadores a los malos a los malos que existen todavía aquí está la cosa el eterno tolera pecado en anticipación de bien del mayor cuando siga el arrepentimiento la primera vez decimos al eterno que misericordia es porque yo soy parte de tu reino ten misericordia tú quieres que la humanidad sea aquí y yo he nacido yo no pedí que venía en este mundo yo existo enséñame misericordia y estoy cometiendo tu voluntad por existiendo enséñame misericordia enséñame bondad son algo de compasión Dios Dios quiere Dios quiere Dios quiere que el mundo continúe existiendo y quiere que la existencia desea el libre albedrío el mal no es el objeto el objeto de la voluntad de Dios el eterno no desea el mal a pesar de que su existencia está incluida en su voluntad te da vida todavía para que te puedas arrepentir tú me creaste yo existo y te pido misericordia por ser parte de tu creación después de que peco doy gracias al eterno de que nos está manteniendo vivos para que podamos arrepentirnos cuántos de ustedes cuántos de ustedes saben de que si tú robas algo cualquiera que robe algo inmediatamente muere inmediatamente muere y tú vas a hacer es que es importante que no vas a hacer así que no vas a hacer eso es una raza grande eso está bien en Ecclesiastes dice porque la sentencia es opuesta el corazón del hombre es sigue constante hacer el mal así que Dios se dedicó y nos permite que cuando tenemos mal esperando que salgamos bien de nuestro arrepentimiento cuando nos arrepentimos mira que es lo que dice Éxodo Ezequiel perdón mira que lo dice Ezequiel 18-23 tengo algún placer de que los malvados mueran dice el eterno y no que vuelva de sus caminos y viva cuando recitamos el primer nombre y atributo de Elohim o Yuhed Bajeif tenemos en mente estoy llamando el nombre del eterno que no existe a todo el mundo pido bondad y misericordia simplemente porque existo no solicito la amabilidad por mi responsabilidad o por mi conducta sino simplemente porque cumplo con la voluntad de Elohim que el mundo existe y yo soy parte de él y quería que yo existiera vuestra misericordia cuando gritamos por segunda vez su nombre después de que habíamos pecado todos los sentimientos de vergüenza y fracaso inicialmente estamos diciendo de una vez no he llegado a la voluntad divina sin embargo a pesar de que estoy lleno de vergüenza y humillación y mandato de pecado sigo siendo objeto de tu voluntad ahora a la palabra Elohim siempre representa el nombre Elohim como yo dije antes es el eterno como el Dios como el jefe como el gobernador el rey el juez y que es lo que decimos a Dios y este es algo que va a explotar tu mente acuérdense Elohim es el jefe el que es justa que pasa cuando hay una velocidad un límite de velocidad pero la policía nunca nunca es severo y que pasa todos lo violan el eterno dice de repente todos van a morir y la gente sigue viviendo y siguen pecando me están siguiendo mismo principio quiero que estamos llamando a el dice uno Dios yo quiero que tu vas en contra de tu naturaleza como juez para que pueda continuar a existir o existiendo la voluntad de Dios es que las malas las almas malas mueran y no queremos morir y lo que hacemos entonces cuando queremos arrepentirnos Dios quiero que vayas en contra de la naturaleza de tu justicia y hacer una excepción para mi para que pueda continuar existiendo eso es pesado es pesado es pesado él quiere decir el poder de Dios su poder él es el rey de justicia él es juez de toda la tierra mira Génesis 18 25 que sea lejos de ti hacer después de esta manera matar al justo con los impíos para que el justo sea como el impío pero que estén que estén lejos de ti y no habrá un juez de toda la tierra y si el juez de toda la tierra tiene que ser lo justo y él dice algo y se hace convierte como él quizá va a ir en contra de su propia naturaleza y su carácter tiene que ser no solamente un juez que demanda justicia pero si yo te perdoné todos van a pensar que pueden pecar ¿verdad? si te perdonan cualquiera todos van a pensar estoy estoy debilitando mi justicia y que voy a hacer con mi reino así que literalmente estoy pidiendo a Dios que vaya en contra de su naturaleza y nos perdone esto es increíble la siguiente semana vamos a ver esto más con detalles los otros nombres lo que significa que significa que tiene que ver la fuerza del eterno el poder de la tributo de la misericordia del eterno toma mucho poder esto es algo una cosa increíble que vamos a estar viendo la siguiente semana vamos a ponernos de pie y tú vas a ver todo acerca de llamar el nombre del eterno sabiendo cual es su nombre y el significado de su nombre ¿suena divertido? claro que sí y la bendición es tratar de poner su nombre sobre ti el diablo quiere poner un número en ti Hashem quiere poner su nombre el nombre de la santa ciudad darte un nuevo nombre su nuevo nombre todo trata de nombres porque él es personal él te ama como individualmente individualmente no hay una cosa de grupo él los creó a todos ustedes por un momento como este nuestro padre nuestro rey te damos gracias de que tú nos amas a todos individualmente tú nos creaste a todos individualmente tú nos amas individualmente tú eres nuestro padre tú eres nuestro rey y queremos llamar sobre tu nombre y estamos muy contentos que quieres poner tu nombre sobre nosotros o digo tus nombres así como tú le dijiste a Moisés que le dijera Aarón le dijera Jevar Adonai veishmerecha y a Er Adonai panah velecha veichunetka y se adonai panah velecha veyacem lecha shalom Que el Eterno te bendiga y te guarde Que el Eterno haga esperanza sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Eterno no está sobre ti Y ponga en ti Shalom Amén El nombre de Ye Asher Nos vemos la siguiente semana Shabbat Shalom a todos